Hola, aquí estamos de nuevo, buenas noches, hemos cambiado el look, hemos puesto el pelo que me lo acaban de dejar ideal en el descanso porque sabéis que tenemos aquí los mejores peluqueros del mundo, tenemos con nosotros siempre en esta casa, yo creo que es un día especial para que hablen de lo que mejor saben hacer a los mejores especialistas, yo creo que de verdad, sinceramente en esta comunidad valenciana y uno de los mejores de España porque en breve abrirán en Madrid que son los señores, los chicos, las chicas estupendas como Silvia que está aquí o como Alejandro de Evoné, hola Silvia ¿Has visto qué pelazo me habéis dejado? Me he cambiado los pantalones, me he dejado el pelazo, ideal, el otro era rizado pero este es ideal aquí cambio de look, muy juvenil la cosa, bueno pues esto se me ha quedado como los flecos del bolso de Raquel me han dicho te dejas el pelo como a Raquel, en fin, que después de ver los bolsos más increíbles de la historia también de la provincia y de Skulls y de una mujer maravillosa que nos ha hablado de las experiencias en Miami y de lo que es el glamour internacional como es Raquel, la firma Skulls, ahora tenemos que hablar con Silvia estoy súper feliz de que esté aquí porque es una mujer increíble, una mujer con una historia que un día ya le preguntaremos y contar sobre superaciones personales femeninas muy interesantes pero sobre todo además una mujer que cruzaste el charco hace mucho tiempo y que hoy por hoy es una alicantina de adopción que trabaja con todos nosotros bueno, media alicantina, medio eldense también, que es alicante pero provincia petrelense, petrelense, donde está la otra magnífica instalación de Evoné donde tenéis a mucha gente conocida también y sobre todo porque estamos en la semana de la moda hoy es miércoles ya han empezado los desfiles, como sabéis, en todo Madrid y aparte en toda la geografía europea donde internacional empezamos ya con París, Nueva York, Milán pero en Madrid tenemos la Mercedes-Benz Fashion Week, antiguamente Cibeles y queremos hablar con Silvia porque si hay algo muy importante es el maquillaje y la peluquería ¿qué te parece a ti? maquillaje y peluquería en las modelos, en los desfiles, en la moda, en la tendencia tú que llevas ese pelo, date la vuelta, mirar, ha venido para el look de Cibeles cuéntanos, Silvia, bienvenida ¿qué tal? buenas noches, en primer lugar agradecida por estar aquí contigo compartir experiencias y de todo, que es un placer siempre charlar contigo no solo aquí dentro del plató sino también fuera, es un placer atenderte en el salón siempre y cuidarte y mimarte como corresponde, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuidar a nuestras clientas y esa es nuestra prioridad ante todo y bueno, nosotros sabes que estamos muy actualizados siempre tratamos de estar siempre con nuevas tendencias, cosas de ofrecer la palabra shooting que hoy está de moda en todos los sitios hoy yo decía, shooting, 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 vamos a buscar, disparo de cámara es lo que nosotros hacemos cada día con nuestra visión para las clientas un disparo de nuestra propia visualización para... sí, aquí estoy viendo imágenes de Boni sí, sí, nuestro equipo que está súper capacitado cada día tratando de hacer cosas diferentes ofrecer con la capacitación de nuestros profesionales lo mejor para nuestras clientas y hacer que nuestros clientes se sientan, vamos, como en casa, no, lo siguiente además de verdad sois una magnífica empresa y me consta y un placer porque yo siempre que voy allí me siento en casa la verdad es que tenéis, lo que tenéis es el gusto no sólo por cuidar a la gente sino fundamentalmente es lo que hablamos de la moda o sea, la percepción que tú tienes de la moda o la que tiene Alejandro o la que tiene todos los que estéis en el salón o Ricardo es lo que hace, muy internacional, es lo que hace que uno esté a gusto porque, sabes, lo de peluquería de toda la vida no es el caso y vosotros además sois también tratamientos de belleza bueno, tú cómo ves la moda hoy, cómo ves que empieza la moda este año cómo ves el panorama de la moda esta mañana he leído un artículo de Karl Agarif porque había escrito hace mucho tiempo la gente que va en chándal, eso se siente a derrota pero hoy en día, andar en chándal y ponerte una bomber con flores y tal, le ha dado el toque chica a las cosas entonces él en ese momento dirá esto que yo había dicho antes, ahora lo tengo que revertir es lo que ponía el artículo ¿dijo andar con chándal? es signo de derrota, hace muchos años y hoy en día, ponerte un chándal con una bomber o un tacón, o un pijama, ¿quién te iba a poner un pijama para ir por la calle? bueno, los pijamas sí que nos los hemos puesto porque recuerda que en los años 30 y en los 20 todavía llevaban medio pijamas por ahí a las fiestas ese rollo como de la seda y hoy ha vuelto, hoy te pones un pijama de seda y con un tacón y vas increíble y vas increíble y te atas un moño y antes te atas una escoleta esto es como un pijama mira, esto es lo último que hemos hecho acabo de volver yo precisamente de un fin de semana intenso muy bonito pero intenso con ión y me gustaría ¿qué te parece la idea, la locura de presentar en un barco, la por primera vez en España una mini colección? marcar originalidad en las cosas lo que me estabas diciendo perfecto aquí mírala, que divina, el bañador esa es la cubierta, ¿sabes? la cubierta 12 maravilloso, maravilloso porque un marco increíble el mar de fondo y todo mezclado con la moda ¿qué habrías hecho tú ahí, por ejemplo? porque tuvimos un problema que te pregunto como especialista tuvimos un problema con el pelo ¿por qué? porque con el aire y con la humedad ella, por ejemplo, la modelo teníamos que peinarla a 3x4 ¿eso existe algún producto? fíjate que se lo tuvo que fijar al final ¿se le tuvo que fijar por qué? pues porque no había manera como efecto mojado ¿tú qué crees que habría que hacer por ejemplo en un barco para peinar? ¿hay algún tratamiento? ¿alguna cosa interesante? hablando un poco de todo hay muchos productos que podemos utilizar que dan esa sensación de humedad con un mínimo de fijación para que el pelo no se vea como tieso y acartonado y ese efecto de mar o de onda surfera que se lleva ahora hay productos de Sebastián que nosotros tenemos específicos para los chicos por ejemplo de American Crew existe un producto que se llama Alternator que es una pasada lleva un mínimo de fijación y dos o tres pulsaciones es un producto perfecto para ese tipo de trabajo y así un poco aprovechando estas imágenes increíbles de Yenfield me estabas contando tú la moda la moda a la vez es verdad tienes razón lo de Karl Arfield pero bueno se han dicho muchas chorradas no solo esas no chorradas sino cosas que ahora son como extemporáneas con el pijama lo de las zapatillas yo recuerdo alguna imagen de Versace alguna farsa de Versace sobre las zapatillas que ponía para ir a todo lo que llamaba zapatillas sin embargo fíjate Coco Chanel a día de hoy sigue siendo moderna contemporánea y todo lo que dijo sigue estando en boga curioso ¿no? sí sí porque aparte fíjate que siempre es una reminiscencia de coges una revista de 30 o 40 años los cortes de pelo una clienta me trajo que de 1900 y pico los primeros Juegos Olímpicos la gente llevaba los chicos llevaban los cortes de pelo que hoy sí llevan el degradado y estoy hablando de antes de la guerra y la gente ya llevaba este tipo de cortes el degradado en tupé totalmente años 20, 30 más 30 una clienta me trajo los otros días y dice una imagen mira mi hijo quiere cortarse el pelo ahora así y piensa que es moderno de moderno nada es una reminiscencia total y luego de acuerdo por ejemplo otro día hablamos de eso la estética de los 60 60 y algo largos los Juegos en la caudorofenia los mods estas zapatillas eso es mod ¿sabes? no es súper mod eso es absolutamente cultura mod y se ha vuelto a llevar otra vez eso los pantalones también esos cortos un poco anchos con esas con un poco toda la estética beatnik ¿no? que también ha vuelto o sea al final un poco la moda es una coctelera que sigue rejuveneciendo looks antiguos pero siempre uno detrás de otro ¿no? en los 70 se daban las cuñas nadie quería llevar cuñas ahora todo el mundo lleva cuñas increíble o plataformas no esos zapatos qué horror y ahora todo el mundo mata por esos zapatos entonces ¿cómo las que llevo yo? yo llevo plataformas todo es un reciclaje de moda increíble aquí lo ves plataforma total y si me preguntas y sin embargo así con poco chinoas ¿no? y esto por ejemplo hace hace a lo mejor tres años esto era inviable totalmente así un zapato con una cuñata alta y vas con este pantalón payaso me hubieran dicho ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? me encanta con la chaqueta de smoking me encanta chulísima increíble y eso yo creo que es parte de la moda ¿no? el mestizaje el cambio el reciclaje ¿qué es lo que se lleva? se lleva lo que te queda bien lo que te hace sentir cómoda lo que te hace sentir elegante no hay una marca o no te puedes decir ponete esto porque no cada uno tiene un estilo personal y es lo importante es descubrir el estilo de cada clienta pero bueno eso es el gran cambio que también existe en la estética a día de hoy yo recuerdo cuando yo tenía 15 años es verdad que a lo mejor el hijo de esta señora o el mío en general van todos con un look muy determinado pero sí que es cierto que ahora existe libertad de looks que es lo que tú me estás contando es todo muy ecléctico entonces da igual una persona una estética y de todo cabe en una sociedad en este momento donde el eclecticismo es la base o sea la mezcla el mestizaje totalmente cada uno adapta el look a lo que le viene bien sí sí y si vas maravilloso con una permanente de medio al lado de cabeza pues vas maravilloso porque es como te sientes vos interiormente es lo que vas a desprender yo no puedo marcarte un estilo una tendencia porque está en cada uno y lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir la tendencia y el estilo de cada uno y es lo que hacemos a diario sí lo que haces por curiosidad ¿qué haces con una persona cuando llega? la visualización cuando entra por la puerta desde que dice buenos días de cómo va vestida de su forma del bolso que lleva no importa que sea de marco no es la tendencia entonces lo miras y si o sea esta mujer le haría esto esto y esto es muy importante visualizar a las personas hablar mucho conectarte con la clienta al 100% claro porque de esa forma también sabes si a esa persona le gusta el verde el rojo el azul si es clásica si necesita un cambio si a lo mejor está deprimida porque al final la peluquería y la estética y la ropa porque el día que estás deprimido y tienes dinero y te compras ropa como que te da un buen rollo me voy de compras como Bridget Jones me voy de compras nosotros siempre decimos que tenemos un máster en psicología porque no solo atendemos la clienta sino la escuchamos hablamos de sus problemas de sus cosas me voy a la pelu me voy a la pelu me pongo bien y es lo que tratamos de hacer mirar la parte humana también de las personas que eso hace un conjunto no solo te corto las puntas y ya está no te vas con un buen sabor de boca de saber que me han cuidado que me han mimado que me han atendido bueno el pelo es fundamental es el marco de la cara de toda persona yo siempre digo no porque yo vaya rapada exijo que todo el mundo lo vaya al contrario quiero que cada uno se sienta maravilloso con lo que tiene y potenciar porque no todo el mundo es agraciado entonces tenemos que sacar lo mejor de cada persona vender ilusión de belleza eso me gusta vender ilusión de belleza que bonito y una pregunta aparte como por ejemplo generáis como hacéis esto me resulta curioso como se hace para que alguien por ejemplo también la capacidad estética es decir se visualice no solo que está guapa sino que también está en sintonía con su forma de ser porque a veces es lo que tú me estás diciendo tienes que saber muy bien cómo está la clienta o cómo está el personaje esto en la moda por ejemplo también se hace es decir cuando vas a un shooting porque yo sé que hacéis muchos shootings conectáis con el equipo o sea conectáis por ejemplo con el equipo fotográfico y aunque de momento en una publicidad o en un personaje para una revista que hacéis un montón y me consta tenéis una especie como de productora también de ese tipo llegáis a esa conexión también con el equipo creativo o sea lo buscáis lo tenemos que hacer porque si no sería imposible trabajar pensar que es muy importante hasta con el fotógrafo lo que te deja hacer el fotógrafo porque tu idea y tu visualización puede ser una pero que la capte el fotógrafo es también muy complicado porque yo te hago un estilo un look y quiero venderte eso pero si el fotógrafo no sabe captar tu postura tu imagen la forma en que va a diseñar la foto tiene que haber una conexión una fusión de ambos y tiene que salir un híbrido perfecto y cuento ¿has ido a muchos shootings por ejemplo en tu caso? cuando era mucho más chica sí ahora ya un poquito menos porque me dedico a otro tipo de cosas pero y es fantástico ¿te molan los shootings? mucho yo me curro unos cuantos mucho mucho pero vamos difíciles además con producción con palmera con no sé qué con no sé cuántos es terrible pero vamos es terrible no es por nada sino porque es mágico pero la tensión la gente solo ve el resultado final pero todo lo que hay detrás el detrás de cámara es las horas construir un set los presupuestos ajustados pero la magia que tienes que crear sí sí primero de la mañana modelo maquillaje shooting peluquería horas y horas y horas que te tiras allí buscando una magia y como en todos no estemos en sintonía aquello sale un desastre no no tiene que haber una fusión y una coordinación increíble para todo es muy importante sobre todo la comunicación desde el que va a poner la arena en el suelo si hay arena hasta la persona que te trae el agua es una fusión es el equipo que es lo que tienes que hacer trabajar en equipo siempre y es lo que nosotros hacemos hacer que todos nuestros equipos estén capacitados y formados para que nuestros salones sean exitosos que lo son y porque también habéis hecho mucho desfile yo he participado con vosotros en alguno ¿cómo respiras tú un desfile? por ejemplo porque ahora los equipos de maquillaje L'Oreal yo sé el ritmo que llevan en Cibeles la gente no lo sabe ya os traeremos imágenes este año cogeré el iPhone y haré unas cuantas imágenes para que flipe la gente y lo traeré al programa porque realmente la gente no sabe el estrés que hay detrás o sea tú te quedas delante ves venir aquello todo precioso el estrés que hay detrás de un backstage señor increíble increíble que yo llevo 20 años y no me acostumbro no, no, no es una locura hasta que no me adapto al segundo día el primero es como ¡ay! vos pensás que a lo mejor al principio vas muy relajado pero en menos de una hora tenés que peinar cambiar de estilo de pelo según la ropa que lleve y tal entonces eso es una adrenalina increíble pero es lo que hace bonito eso aunque termines después reventado pero es el placer de haber maquillado y cambiado el estilo de una persona con 4 o 5 trajes diferentes y eso solo lo que vivo y lo que sentís la pasión por el estilismo realmente es lo que sabes disfrutar a ti eres una apasionada ¿no? de tu trabajo muchísimo ¿te gusta especialmente? no podría vivir si no hago esto ¿te fascina? me encanta ¿sí? sí, sí en mi cable de tierra yo estoy en pleno cibeles así que me ha sonado el teléfono me vais a perdonar pero no pasa nada no, no y ese trabajo que tú haces que te apasiona tanto ¿cuántos años llevas haciendo esto? desde los 15 por curiosidad desde los 15 ¿en Argentina? sí ¿empezaste ahí? sí qué preciosidad ¿no? ¿y qué hacías ahí? porque nunca te lo he preguntado ahora que estamos hoy aquí vamos a preguntarle también sus cosas ¿cómo empezaste en Argentina? empecé sirviendo café y barriendo pelos como antiguamente se formaban los peluqueros y era muy metida y quería aprender y tenía muchas ganas y mucha pasión por esto entonces decía yo hago esto yo hago esto y nada y así poquito a poco me vieron ganas, interés y ganas de crecer y evolucionar y eso he hecho y después trabajé con grandes peluqueros de Argentina que son muy conocidos hice muchos desfiles salón propio lo típico ¿te montaste salón propio? sí dos ¿dos? ¿en Buenos Aires? no, en Córdoba en Córdoba qué bonito sitio también es una pasada y luego ya cruzaste el charco ¿cuánto hace? diez años que estoy aquí diez años y estás con Alejandro los diez sí, sí, sí no, con Alejandro casi tres casi tres tres trabajando sí, sí y bueno una gozada trabajar de su mano de la mano de toda su familia porque esto es una familia sí, es una familia y poco a poco la evolución que hemos tenido ahora en nada abrimos un centro el centro de Petre lo trasladamos y ampliamos unificamos estética y peluquería y bueno una peluquería increíble con un salón espectacular de una dimensión para que la gente se sienta más a gusto más recogida más atendida bueno mimada como siempre y el año que viene en Madrid lo sé me he comentado que el año que viene en Madrid que eso sí que va a ser un mito histórico eso va a ser fantástico porque además Madrid que es la capital nos pongamos como nos pongamos pues estar en la capital hace que uno tenga la visión de futuro que a lo mejor para poder expandir mañana porque por qué no puede ser una franquicia que acabes haciendo peluquerías fantásticas en Bilbao en Sevilla siempre eso sí sin perder la identidad porque el mundo franquicia a veces sí se pierde la esencia y lo que no queremos hacer por eso sí que el día la idea está de franquiciar pero bajo nuestra supervisión porque queremos que nuestro método de trabajo nuestro sistema de trabajo yo siempre digo nosotros tenemos que hacer de este escaparate que es nuestro negocio un show y lo que hacemos cada día cada día que entramos es un teatro nuevo para nosotros aunque fíjate me resulta curioso porque Alejandro por ejemplo que yo he venido contigo sigue siendo de los que cuida personalmente a las clientas y hoy está poniendo un método de extensiones que me ha dicho que es revolucionario a una clienta que viene de fuera siete horas del día de hoy él personalmente y sin comer hasta que termine eso es lo que sí que distingue la pasión por un oficio porque seguramente una persona como el que tiene tantos salones puede decir oye que las ponga Pepita que yo me voy al show voy a ver a Elsa saco la tele y ya vuelvo y superviso a las tele extensión ahí está él puntita por puntita que me ha dicho no me muevo de aquí porque es mi clienta la quiero un montón y yo tengo que ser el que coloque las troposcientas extensiones una clienta que viene de Madrid además por eso te digo o sea que se ha tomado el trabajo de quedarse haciendo sí para eso es la verdad que es para sacarse el sombrero porque aparte que es un chico más joven y que tenga esa pasión y esas ganas de él personalizar cada trabajo lo mismo que cuando pone pelucas y todo ese tipo de cosas bueno fantástico él se dedica personalmente a eso lo hace él él sí 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 y lo quiere hacer él aparte tenemos un VIP sabes que en nuestros salones hay un espacio VIP para las personas que no quieren estar expuestas en el salón y él se encarga de eso y en eso tengo que decir que vamos para sacarse el sombrero porque capaz de tirarse todo un día o medio increíble no está Alejandro dentro de la zona VIP con la persona sí 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 por ejemplo esas zonas son para las eso es muy interesante que han hecho las pelucas por ejemplo imagino que esto es un drama pero hay que hablarlo también las mujeres con cáncer por ejemplo sí supongo que tendéis porque lo sé a muchas mujeres que han tenido problemas y que duelen de la quimioterapia entonces es importante que lo sepa la gente hay que tratarla con una psicología especial y supongo que no quieren estar expuestas mientras tú le colocas todo eso en un salón lleno de gente o raparse que la gente o raparse y luego colocarle una peluca y después colocarle la peluca sabes que eso ya presupone un trauma de por sí porque para muchas personas el pelo es todo y es un estado de ánimo también entonces no porque si ya es jodido perdón si ya es duro tener un tumor un cáncer de cualquier tipo de pecho el que quieras y te tengas que rapar supongo que para eso ese tratamiento psicológico personalizado en esa zona VIP donde estás recogido te dan un café hablan contigo sí sí aparte que es un tú a tú porque te sentas con la clienta no es que estás detrás de ella sino sentas la coges de la mano le hablas toda la confianza para que se sienta lo más cómoda posible para que te vea como alguien de su familia porque vas a a sacarle un bien preciado de ella no solo lo que ya le ha pasado sino encima raparle su pelo y volverla a tener motivación alegría ganas de hacer cosas de sentirse bien de sentirse bella ¿habéis hecho mucho esto? sí y cuando han vuelto curadas porque seguro que tienes alegrías fantástico porque aparte me quiero quitar la peluca porque ya tengo empieza a crecer mi pelo y hacemos un corte que se me vea bonito que se vea bien me quiero quitar esto y es un placer pero estoy curada y eso es eso no tiene precio yo lo he vivido con clientas y eso no tiene precio eso tiene que ser una pasada increíble la sensación la emoción increíble sobre todo porque has acompañado a esa persona desde el cero y después empezar del uno al diez y que esté ahora en el diez fantástico eso fíjate me emociona porque yo me imaginaba que lo hacía y sabía que Alejandro hacía pelucas especiales pero me parece tan increíble que puedas tener también ese tipo de relaciones con las personas a través de la estética también se tiene a través de la de la otra parte de la belleza imagino que tenéis un salón donde además se hacen muchos tratamientos oye también hay tratamientos especiales para manchas por ejemplo cuando te haces radio o cuando te haces este tipo lo pregunto yo sinceramente porque la gente también aparte de lo de frívolo de estar muy guapo y tal igual la belleza es un instrumento de curación la estética propia es un instrumento de curación y de alegría y sobre todo me encantaría que la gente también se utilice de sanación interior totalmente porque hay gente que te hacen un tratamiento de radio o de quimio y también puedes ir a que te hagan algo en el cuerpo un masaje descontracturante un masaje de relajación o las manchas sí, sí, sí hay toda la patología y la capacitación del personal adecuado para ello y en eso estamos y para tratar a la gente con el cariño con el que hay que tratarla sobre todo un cuidado especial sobre todo porque no todo el mundo se quiere desnudar cuando te han quitado un pecho entonces tenés que tener una confianza muy especial con la persona y eso tratamos tratamos de que la gente se sienta cómoda cuidada que se vea un tratamiento responsable y que se te implique personalmente totalmente y es lo que hacemos nosotros la familiaridad es decir que alegría de verte otra vez que alegría de que vengas y estás genial pásate con nosotros que todo sea muy reservado tampoco vas a estar diciendo a los cuatro vientos que la mujer no tiene un pecho pero ella tiene que sentir muy muy especial muy cuidada y cada clienta para nosotros es especial pues me alegra un montón tenerte de aquí y a ver si en breve vemos ese centro maravilloso de Betrel vamos en nada antes de que nos veamos cuéntame alguna alegría alguna novedad porque vamos a terminar con unas imágenes chulísimas cuéntame alguna novedad alguna cosa que vayáis a hacer aparte de las que ya sabemos que son maravillosas pero algún shooting alguna cosa chula va cotilleanos algo hay una cosa muy especial ahora con Soraya pero tampoco puedo adelantar mucho si no se pierde la sorpresa hombre no pero si vas a hacer un videoclip yo no te lo voy a chivar con que me lo diga no 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 un videoclip pero si algo una cosa chula con Soraya y en la inauguración de la pelu también algún cantante guay va a ir para animar la cosa y saber que nosotros Alejandro tiene muchas relaciones y con gente del medio entonces sé que va a haber cosas de sorpresa ¿para cuándo? creo que dentro de 20 días un mes no llega el mes como me alegro pues me harán muy feliz yo creo que sí y aparte de que estás invitada hombre hombre ahí estaremos de sobremanera de sobremanera y lo contaremos cotillearemos meteremos la cachofa nos entraremos de la vida de Soraya y la de todo el mundo para que todos nuestros señores que nos ven y señoras niños mujeres mayores pequeños y todo el mundo en general se entere de todos los cotilleos variados de esta provincia y de esta comunidad ¿qué pasa? fantásticos claro si no no sería vida de lo menos frívolo y también de esas cosas como tan interesantes sí sí sobre todo saber que hay un espacio especial para ese tipo de personas no es que si lo sabía por eso lo quería sacar hoy digo que hablemos de una cosa distinta porque es cierto que muchas mujeres muchos hombres ojo que también tienen cáncer y también pasan momentos muy duros que tienen que pasar sobre todo las mujeres por el tema del pelo que tienen que pasar el sufrimiento no solo de tener estas circunstancias sino además de tener que tener alguien que las cuide estéticamente que no es tan fácil no 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 para nada en absoluto y sobre todo la contención de persona que se tiene que tratar que esa persona vamos como una reina y es lo que hacemos pues me alegro un montón así que nos vamos a despedir con unas imágenes muy chulas porque señores empezamos Cibeles y ya empezamos con todo y nos despedimos que tengáis un miércoles un fantástico esta noche y estar muy atentos porque este finde va a ser la moda a tope y mira mira con las imágenes de Boni nos vamos a despedir ha sido un corte fantástico de pelo de eso que lleva mi hijo también pues nada nos dejamos aquí viendo cositas y y y y y y y y y Gracias por ver el video.